Salcahuasi se pone de pie, Salcahuasi se alegra, Salcahuasi vibra de alegría, porque llegaron nuevamente sus engreídas, Soledad y Tensi, las engreídas de Quiscapata. ¡Aquí está el conjunto musical! ¡Los Jodiquitos de Tayacaca! ¡Eso! ¡Para producciones musicales! ¡Ay, tú, Natulita, tú, Namoradita! ¡Ay, tú, Natulita, tú, Namoradita! ¡Mi corazoncito! ¡Ay, tú, Natulita, tú, Namoradita! ¡Mi corazoncito está enamorado! ¡Ven! ¡Yo también! ¡Estoy enamorado! ¡Ay, tú, Natulita, tú, Namoradita! ¡Te quiero, Santiago! ¡Por qué no bailamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡ ¡Tobías Lazo! ¡Eso! ¡Qué contento está! ¡Enavorado! No vayas a pensar que ando llorando, no vayas a pensar que ando sufriendo. Amores, cariños, a mí no me faltan. Amores, cariños, a mí no me faltan. ¡Eso! Para el señor Jorge Lazo y su esposa, Saturdina Carvajal, siempre por Cedro Panta. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Ronald Quinteros, el chico más cañero. ¡Oiga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Engreídas de guiscapata!